¿Cómo? Marcel Geroglian ¡Bienvenido! ¡Claro que sí! ¡Bienvenido Marcel! ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien y muy contento de compartir con ustedes Eh, ¿sí? ¿Seguro? ¿Estás seguro? ¿No es un peso? ¿No es un peso? ¿Cómo no es un peso? No es un peso No, un peso sí me tenés que pagar después lo que habíamos acordado, pero no Bueno, bienvenido No, 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 la verdad que un placer, en serio Bueno, muy bien, vamos a hablar de todo Tenemos, mirá, tenemos videos tuyos íntimos Ajá Teniendo relaciones sexuales Sí Son muy comunes, eh Sí, sí, pero no con mujeres Se han viralizado Se han viralizado ¿Los enanos filipinos? Sí, asiáticos, filipinos, afrodescendientes Qué lindo, qué lindo ¡Asiáticos y filipinos! ¡Qué linda imagen! Menos mal que eran Asiáticos y filipinos Estaban de otro lado y ya me... Es un poeta, eh Eso me encanta Te encanta más que era chanchada y todo Te encanta Bueno, muy bien, señores y señores, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una breve pausa Cuando seis minutos pasan de las doce al mediodía Y luego de la misma vamos a estar con Marcel Quiroguián Hasta la una menos cinco Antes de que venga Rubino ¿Le parece? Hablando de todo Sí, hablando de todo 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 Todo, ¿no? Todo Todo Todo, siempre todo ¿Vale todo? Vale todo Vale todo Muy bien, señores y señores, luego de la pausa Marcel Quiroguián, vamos arriba Cada semana Recibimos a una persona destacada en los medios de comunicación Recibimos con un fuerte aplauso a... Marcel Quiroguián Sí, señor La pronunciamos bien Quiroguián Quiroguián Sí, la complicaron con la O esa, viste ahí ¿Por qué? Porque tendría que ser Quiroguián y chau Ahí va, es más fácil Mi padre mismo decía Quiroguián, chau Ahí va, no era Quiroguián No, porque la O esa te complica, viste Además, eso es una interpretación de cuando vinieron De cómo les anotaron Porque hay algunos que son Quiroguián Con un con un En vez de la O ¿Por qué te anotaron mal? Es que no se sabe Porque hay letras en el abecedario, en el alfabeto armenio Que no existen en el nuestro Entonces, para traducir eso El funcionario que estaba acá Imagínate, bajaban de un barco los tipos ahí y todo Sí, sí No entendía nada Cuando hacen lo que le ponía Claro Bueno, bienvenido Bueno, muchas gracias, muchas gracias Te molestamos A ver, ¿cómo es una vida de Marcel Quiroguián Luego de lo que es la mañana de Canal 12? Bueno Tranquilito Le recuerdo también que en la mañana Es la radio también Entonces, son actividades que se combinan en la mañana Y te queda barato porque te queda al lado Sí, no Es un golazo No lo podría hacer No podría salir en la mañana en la radio y en la tele Si no, si un zarandino estuviera pegado al 12 ¿Qué, tenés una puerta giratoria ahí o salís? Me dice una cortinita ahí Me ha hecho permiso Y no, y la verdad que cansa un poco porque son dos cosas que tenés que combinarla Y tenés como el estrés también de llegar Porque viste que son dos cosas en vivo Y en vivo se corre un poquito Porque hay un entrevistado que habló un poco de Maso Porque el tema estaba bueno Y se fue un poquito de acá, un poco de ayer Vos llegás al otro, llegás tarde al otro Y si llegás tarde al otro no llegás a este Y eso genera un poco también un plus de estrés al que ya tiene también presentarse en público Y entonces a las 12 uno sale bastante cansado Como una siestita Pero yo de noche no duermo mucho Me duermo como a las 3 de la mañana y me levanto a las 7 ¿Ah, dormís poco? Sí, de noche duermo poco De día puedo dormir 3 días tranquilo Jugamos en el mismo cuadro Sí, 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 es así Y estoy muy cansado Y cuando llega la noche me voy despabilando solo así Y quedo clarito ¿Y este año cómo fue? Este 2017 que está terminando ahora ¿Qué balance tenés? Ah, fue un año lindo Fue un año tranquilo Este... Y fue un año de superación Fue un año de... 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 De siempre ir avanzando Este... Y bueno, y es eso, ¿no? Poder mejorar un poquito cada año Este... O el tiempo que pasa Poder mejorar lo que... Lo que uno hace Lo que uno produce Y también como uno se relaciona con su familia Bueno, en el trabajo, donde sea Y poder disfrutar de los momentos Que... Que van transcurriendo Porque no se puede disfrutar después Claro ¿Viste? Después, bueno, hay que disfrutar después ¿Cuándo puede hacer un mango? ¿Cuándo puede hacer esto? ¿Cuándo? Eh... Tenés que ir disfrutando este... En el camino Porque si no... Porque la vida es ese camino ¿Viste? Muchas veces... En el camino no te compenso Claro, muchas veces Dejas como... Tenés como esa... Hay gente que tiene esa idea Bueno, cuando... No sé, cuando me jubilé O cuando pueda estar económicamente En el camino es todo un estrés También tengo estrés, por supuesto Pero... Cada vez voy pudiendo disfrutar más De la... De las cosas Y de la familia Y de lo que podemos... Lo que pudimos hacer juntos Durante 16 años Claro Entonces lo voy pudiendo disfrutar más Ver más el disfrute Y estar Y este año ¿Fue el mejor año de carnaval para vos? ¿Que tuviste? Yo creo que fue uno... Lo que pasa es que carnaval fue toda mi vida Entonces... Hay añazos, viste Para atrás Que son inolvidables Y no solo los exitosos Sino años de lucha y de... Porque este año fue muy exitoso Claro Pero, por ejemplo, en Contrafarsa Está toda la parte como exitosa Por llamarlo de alguna forma Y también la parte anterior En donde nadie sabía Que era Contrafarsa Y para nosotros Era lo más grande que había igual Y yo lo recuerdo como añazos Que de repente... Año 91, ¿no? Que ganó 91 ganó Ahí fue como que... Fue la primera vez Que nadie sabía Que se iba a ganar Exacto Y además que todo el mundo decía ¿Quiénes son estos que ganaron? Claro Porque habíamos hecho 30 tablados Hasta el día de los fallos Nadie sabía Habíamos impactado en el Teatro Verano Pero no era una mura con un nombre... Con un cuadro que hoy son... A ver, no creo que hay uno de aquellos De aquel año 91 Alguno que esté ahora fuerte ¿Pitufo? Sí, sí, Pitufo, sí ¿Valvis? Valvis Eden Iturriós Estaba Miguel Trabal Estaba Freddy González Bueno, estaba Carlitos Melcarejo Estaba Gabriel ¿De qué? Sí, sí, sí No, no Todos con Pedro, ¿no? Un cuadro tremendo El Lolo y Ribarne El Lolo y Ribarne La batería, ¿no? Raúl, Lolito Y... Este... Tanto, 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 tanto Que era como una fiesta Cada tablado Era como estar en un sueño Este... Es rarísimo Volver a sentir Yo hacía 10 años Que no salía, ¿no? Claro Pero es rarísimo A los 46 años Después de 30 carnavales Arriba o más Volver a sentir Como un niño ¿Viste? Qué divino, ¿no? ¿Me entendés lo que te digo? Llegar acá a tablado Y mirar así Era como el niño El día del 6 de enero Sí Todos los tablados Era el niño El 6 de enero ¿Viste? Como un abrazo con la gente Porque además fue como un retorno Desde otro lado para mí Que, por ejemplo Yo siempre había salido En los tablados Pero la gente me conocía Del carnaval Esto fue como que También por Por mi trabajo en la tele O en la radio La gente me conocía De otro lado Y entonces La reacción era diferente Era como que Llegaron a tablados Y los niños Y a Montelongo Y a Montelongo Ahí va, claro Mirá a mamá de Montelongo Y serían todos Como una Viste Una cosa bellísima Y desde otro lado Que eso no lo había vivido yo Mirá que bueno Desde el lado Montelongo no lo había vivido ¿Y cómo nació Montelongo? Ahora hablando de eso ¿Cómo nació Montelongo? ¿Cómo lo creaste? ¿Por qué? ¿Por qué se te nació Eso del diario Del taxi De eso? Una casualidad Como todas las cosas Una necesidad Que viene en el canal En ese momento De un cambio de programa Y bueno Me invitaron A hacer un personaje Y bueno Y en reuniones de producción Es una creación colectiva Porque bueno Ahí conversás Con los productores Sobre las ideas Y bueno Y fue surgiendo Que fuera Un tipo Que Digamos Que tenía un kiosco Y que comentaba noticias O comentaba cosas Que pasaban en la tele Y ahí arrancó Y era un kiosquero En realidad No era un taximetrista Pero después vino otro programa Y hacía promociones Y dice Claro Un día perfecto Llamaba al programa Pero después cambió el programa Y vino Desayunos informales Que es el programa actual Y a Montelongo Lo mantuvieron Entonces Hicimos eso De que le cerraba Al kiosco La DGI Porque era un jovedor No sé qué Y que empezaba a laburar En un taxi Y el taxi Llevaba a los invitados Al programa Desayunos informales Y comentaba noticias también Que ahora Se hace más lo de la noticia Que lo del taxi Pero bueno Quedó ahí Como un personaje Muy popular Que es un vecino más Porque labura en el taxi Labura En el kiosco Es un uruguayo Un esquinero Un esquinero De eso Claro Pero de los tres Yo sé que Calculo yo que Carnaval está despegado Entre la radio y la tele ¿Verdad? Sí, sí Está despegadísimo En emoción En eso está Totalmente despegado Y además Él contactó directo Con la gente La risa ahí ¿Viste? Claro Yo acá Supongo que la gente En su casa O se ríe O me putea No lo sé Uno sabe Una cosa De nosotros Otra Pero la referencia Que tengo es El piso Es decir Con los compañeros de piso Y con los técnicos También Con los que están Ahí Ese es el público En ese momento Si se ríe Si se ríe Y la pasa a mí Quiere decir que Del otro lado Hay buena respuesta Es que no soy yo solo Si ellos no quieren Divertirse un rato Y ahí joder Un rato No pasa nada Claro Es fundamental Claro Es un espacio Que funciona así De esa forma Si no funcionara así Si no tuviéramos El equipo que tenemos En el aire Y afuera del aire Si no lo tuviéramos Que son gente Que sabe lo que está haciendo Cuando pegan un grito Y cuando tiran Y cuando hacen Saben muy bien Lo que están haciendo Hay gente ahí Que laburaba En el show De mediodía Y tienen el espíritu Positivo De colaborar Con el espacio Pero si eso No fuera así No por buena voluntad O mala voluntad Ponele que no existiera Hay gente que no tiene Esa característica De poder hacer eso Si no existiera eso Tenés que plantearlo Desde otra forma Tenés que plantearlo Más a la cámara Digamos Y no tanto Porque sos vos Y la gente Claro Y entre la tele Y la radio ¿Con qué te quedás? ¿Y por qué? No, no, no No me puedo quedar Creo que es todo complementario Una cosa complementa A la otra Claro, viste Son cosas tan lindas Que es muy difícil Elegir claramente una Elijo el carnaval Claramente porque es mi vida De la niñez Pero me encanta Todo lo que es comunicar Y lo que pasa Que me hace feliz Poder sacar una sonrisa Hacer reír a alguien En el caso de que pueda Eso me hace feliz a mí Me deja contento Es mi motivación diaria Además Marcel Que no solo radio Televisión Carnaval Shows Llegaste al cine Llegaste al cine Llegaste al cine Claro Para uno que Para mí soy un sueño Ser cine Acá fue protagonista Una noche sin luna Una noche sin luna Tenía algo que ver con Rampla ¿No? No No Pero hay algo de fútbol ahí Pero yo la vi No, no, no Era un Como una No sé Iban a hacer una película Y esa era como el adelanto Y no sé qué Pero nunca salió Esa que vos decís Que llamaba el golero El golero Ah, está Esto es una noche sin luna Que es una película De Germán Tejera Gran película La recomiendo Sí, la febrera del cine Muy buena Y además está en Netflix ¿Está en Netflix? Sí, señor Ah, la vamos a buscar También es importante Porque es una difusión increíble Es lo que mueve Es lo que mueve Y son muy pocas las películas Y la Tizeli ahí Supongo que sí Es como Tejano Y mire que llega Este, de todas maneras Bueno Y estoy haciendo una película También Un documental Que lo estoy dirigiendo Junto a Germán Tejera Opa Sí Ahora de director también Y pasar caretas Soy de todos De todos los costados Claro Y si vas a escuchar una cosa ¿Mientras que no se entere? ¿Mientras que nadie se dé cuenta? Claro Vos dale Acá tengo uno Tengo varios mensajes Te voy a decir uno Este, dice Hola, soy Jorge Cusa Genial el invitado de hoy Lo banco a muerte Con el problema que está pasando Arriba La libertad de expresión Que me mande Un saludo Dice Saludos Saltonbide Durán Quiere que Saltonbide Durán Fue un abrazo muy grande Para que no se paga Para que no se paga Abrazo grande amigo Después le paso a cobrarse Un ciento cincuenta pesos Saludos grande A Jorge Cusa Que siempre nos escribe también Hablando de esto Ya que Jorge Cusa De esto Ayer fue el que tuviste El trece Antes de ayer Fue el que tuviste El tema en el juzgado Vamos a aclararle un poco A la gente Que hay veces que está mareada Y eso ¿Cómo nace todo esto Este reclamo judicial Que te hacen De la parte de los árbitros? ¿A raíz de qué? A raíz de Twitter Que yo mandé A partir del fútbol Y de los arbitrajes Y bueno A partir de eso Ellos me hacen Un juicio Este es el segundo En el primero El abogado Me pidió En el juicio Que bueno Que sería Que era bueno Y lo mejor Para zafar de todo Y para no tener Más instancias Pedir una disculpa Y está Que es un momento De calentura Yo no estaba de acuerdo Pero lo hice Pedí una disculpa Por los tweets Y bueno Está Disculpa Pero por Twitter O en los medios En el medio Y en el tweet Ahí va Y bueno Ahí se solucionó Y por un tiempo No hubo tweet Ahora La cosa siguió Y yo Seguí viendo Lo que estaba viendo Y empecé a tuitear Con otro código Con otra forma Sin arrobarlos Sin arrobar Al colegio de árbitros Digamos Que no era para Digamos Puede ser para ellos Como para cualquiera Anónimo Anónimo no Porque lo decía yo Pero Claro digo No que va referido A alguien Y en un tono irónico Cómico A veces Como en chiste Pero irónico Pero con patada Tampoco me hago el bobo Pero cambié La forma directa Es decir Yo te puedo decir Corrupto O te puedo decir Jodorro Claro Si Sos tremendo Sos chorro Vas a ir en canabón En vez de yo Cosas por el estilo O colegio de chorros Por ejemplo Sí Que chorro Es una palabra Que usan los niños De 5 años Digamos Y que ya A los 6 no la usas Porque es muy inocente Ya no decís más chorro Es un linfardo De 1900 Es verdad Que la verdad Que tendría que Tendrían que darte Una corona Por decirlo Por decir chorro La palabra chorro Bueno está Entonces Y además Yo pido disculpas Por lo que hice No por lo que voy a hacer Y pedir disculpas No quiere decir Que yo no pueda expresar Lo que pienso sobre ti Te pido disculpas Por el tono Bueno cambio el tono Pero yo voy a seguir diciendo Porque estoy en un país Democrático Y entonces Ellos volvieron A llevarme Al juicio Con lo que eso Cuesta Con el tiempo Que se pierde Con la plata Que ponemos todos Mientras pasan Las cosas que pasan Un juez perdiendo Dos horas De su día Con los casos graves Que tenemos Porque bueno Con el capricho De esta gente Que además Me lo hace a mi solo Es decir Es un acto De persecución Porque nosotros Le llevamos Un alto así De comprobantes Al juez De periodistas deportivos Dirigentes de clubes Presidentes de clubes Ministros De estado Senadores Diputados Que les dicen Directamente Estafadores Ladrones Chorros Corruptos Por twitter Y en el barrio Central de la televisión ¿Entendés? Bueno Pero cualquier No has visto Mirá Mirá Lo ponés en internet Y lo vas a ver Que dicen Esto fue una estafa El presidente del club Es verdad Estos Nos estafaron Es verdad Es verdad Son unos ladrones ¿Vos sentís que hay Una persecución? ¿Eh? Sentís que hay una persecución Y si Le dicen ellos Directamente Yo soy un payaso ¿No? Un humorista Ellos son senadores Diputados Presidentes de clubes ¿Cuánta diferencia De responsabilidad Tiene uno con otro Sobre este tema? O a todos O a ninguno Pero kilómetros Que ellos tienen más responsabilidad Porque yo soy un payaso Es decir Y a ellos no Y a mí sí ¿Y por qué crees que es contigo? Y no lo sé Eso es lo que yo le pregunto A todos los periodistas Que se lo pregunten también ¿Por qué a mí Y no a ellos? Ahí hay algo raro Ahí hay olor feo Pero Marcel ¿Me ha creído también Otros colegas Que también capaz que Hacen tipo de humor Y tampoco le caen? Capaz que tampoco Capaz que tampoco Bueno está Pero no Mejor Yo no voy a pedir Genial porque vos decís Que hay técnicos de fútbol Jugadores O demás Claro Vos no pensás ¿Por qué puede ser contigo La cosa? ¿Por qué contigo? No No lo sé Pero tiene olor feo eso Tiene olor feo O la otra es Que quieran eleccionar A todo el mundo con uno ¿Y a quién agarran? Al Gil Al más débil No al senador Al diputado Al ministro Uno de los tuits Lo tengo acá Dice El fútbol uruguayo No merece estos jueces Que se equivocan Entre comillas pusiste ¿No? Siempre con el mismo Defienden partidos Protegidos por periodistas funcionales Sí ¿Qué quisiste decir con eso? Lo que dice ahí ¿Pero directamente a los periodistas O a los jueces? Porque ahí metiste a los dos Claro Claro Sí El fútbol uruguayo No merece estos jueces Que se equivocan De esta manera Tan rara a veces Sí Porque a veces se equivocan Y vos te equivocás Cuando trabajás Y aquel cuando va a hacer un chiste Se equivoca y yo también Por supuesto Pero una cosa cuando te equivocás Y otra cosa cuando vos ves otras cosas Cuando yo veo otras cosas Es mi interpretación ¿Vos interpretás que O sea Es a propósito Yo veo que hay cosas Que no son errores Que no son errores Y que van tarjeteando Y que van cocinando Y muchas cosas Este Y bueno Y ahí dice justamente Este Lelo de nuevo Para ahí Justo lo acabo de sacar Bueno El fútbol uruguayo No merece estos jueces Esa es mi opinión Nadie me puede llevar preso Porque yo opine Que el fútbol uruguayo No merece estos jueces Ahí va Y lamentablemente El mismo El mismo no Va cambiando Eso Y después ¿Qué dice? Y después dice Definen partidos Protegidos por periodistas funcionales Ahí está ¿Y cuál es la gravedad de esto? Yo opino eso Que definen partidos Protegidos por periodistas funcionales Periodistas funcionales Estamos Es como un grito en el cielo Existen y existirán toda la vida De la política Del Por periodistas funcionales Periodistas funcionales Estamos Es como un grito en el cielo Existen y existirán toda la vida De la política Del fútbol De las empresas Son Periodistas funcionales ¿Alguien duda que acá Hay periodistas funcionales A ciertas empresas? No, nada Ah, bueno Este A ello me refiero ¿Hay libertad de expresión acá? De parte de los periodistas ¿O no? Y yo creo que hay libertad de expresión Yo creo que hay libertad de expresión Yo no creo que a nadie le vayan a decir Vos decí esto Cada uno elige si es funcional o no entonces Yo creo que sí Y también es una forma de perpetrarte Este En tu lugar, ¿no? ¿No crees que...? De estar siempre Digamos, de estar 30 años Cuando capaz que tu talento te daba para 4 ¿Puedes no sentir que está condicionado también a veces? ¿Los comentarios? ¿Que están condicionados? Bueno, pero eso no lo sé Eso es una interna que yo no sé No lo sé Puede ser como no Por eso mismo, digo Por tema represalia de Por todo lo que estamos hoy Por hoy que es muy susceptible de esto Ya metiéndome en el humor también, ¿no? Cuando hablamos de lo políticamente correcto Y el trabajo además Afecta el trabajo directamente Cierran puertas, digo Esas cosas Ah, ya Claro, es así Pero bueno, uno elige un camino también Este, yo no quiero pasar alegremente por arriba de un escenario De hacerte reír en una fiesta Y llevarme 20 palos en el bolsillo Y irme cantando uruguayo campeón Lo quiero hacer Pero quiero hacer otras cosas también Y quiero decir otras cosas Yo me crié de otra forma Este, y creo que la función del artista No es juntar plata No es juntar plata Es otra cosa Es pensar y hacer pensar También Hacer reír Y hacer reír Y haciendo reír Puedes hacer pensar O no O puede ser liviano también Pero no quiero ser, digamos No es lo mío Bueno Me quiere todo el mundo Y bueno Sí, sí, sí Está, bueno Yo digo las cosas Digamos Digo por qué causas Me juego Me gusta Me gusta hacer algo Chichán se enojó en su momento ¿No contigo? No ¿Qué fue? No, no ¿Lidian? ¿Qué chichán? ¿Fue el que chichán? ¿Quién fue el que se molestó? No, la de parpadeo prolongado Ah, me confundí el nombre La ex directora de Bauxada Gracias, gracias a la bien Gracias a la bien No me salía el nombre Así la bien Sí, sí, gracias a la bien Se enojó contigo ¿Pero por qué fue? Porque yo Iban a hacer un Iban a hacer un debate Ellas iban a hacer un Se retaron como un debate María Julia y ella Ajá ¿Te acordás que iban a hacer Como un debate sobre la educación? Porque yo le digo Que debata conmigo No sé qué Y yo dije Este va a ser el campeonato mundial De la soberbia Entre las dos Una cosa así Cierto ¿Vos imaginaste a esas dos? En esa situación Y yo dije No me pierdo Pero no sé qué Y la tipa se calentó No sé por eso Como que yo Ah, no sé qué Ponele cuando yo Ahí en el canal No sé qué Y nos cruzamos Y me paró y me dice Yo no soy soberbia Yo no soy soberbia Menos mal Una cosa increíble Que no pasa nada No tengo ningún Con la tipa Está todo bien Y además creo que Viste que es una tipa Que sabe De lo que está hablando Porque es una tipa Que estuvo siempre En la educación Y a mí me parece bien Que la gente Que está en el rubro De algo Que sepa Que se meta Y trate de Trate de hacer cosas Digo No estoy No la estoy Desfenestrando para nada Ni me cae mal Bien Y ayer ¿Qué pasó? Perdón El 13 Antes de ayer ¿Qué fue lo que pasó En el juicio? ¿Eso cuándo se sabe? Se sabe el lunes Este lunes se sabe Sí Se sabe este lunes ¿Fuiste a declararlo? Más bien Fui a declarar Bueno Está eso que yo Les estoy presentando Que es La explicación De por qué es una persecución personal ¿Por qué solo a mí? Vos tenés motivos Vos tenés tus motivos Claro Pero por qué a otros Que dicen cosas más graves No le hacen nada Este Ahí está la La explicación De la De la Persecución personal Que están haciendo Y después tenemos La parte legal Que está Súper claro Hasta yo entendí Leyendo la ley Este Que no tienen nada Que reclamar Este No tiene nada El nuevo código penal Es muy claro Una ley Que suplantó A la ley 336 Este Y nada Incluso Este En tratados internacionales Que Uruguay Firmó Este Está lo que habla De la libertad de expresión Y están los puntos Clarísimos Así De que no pueden hacer nada Y menos Digamos No pueden hacer nada Los que trabajan En profesiones Como ellos Que están expuestos Y que eligieron esa profesión Y los equipara A Este A oficios A empleados públicos También Este No pueden Porque vos Elegís Determinadas profesiones Que estás expuesto Este Es como que yo me enoje Por los comentarios Que ponen abajo En el Facebook Cuando haces un sketch Y la gente dice Horrible ¿Por qué no echan a este Gordonabo? ¿Por qué no sé qué? Es un desastre Es un ladrón Es lo mismo que yo me enoje Por eso Yo me pongo a salir ahí Y vos Ancate lo que viene abajo Papá Es carne o público ¿Qué querés hacer? Sos jueves de fútbol Y querés que no te puteen Es como ser Inspector de Tránsito Y querés que no te puteen Eso mismo dijo Darwin de Bocatio Elegí a hacer otra cosa Yo qué sé No sé Elegí a animar Cumpleaños infantiles Pero no Jueves de fútbol Disculpa ¿El señor Winchamaro Tiene preguntas? No Porque justo Estaban hablando Del tema este Del incidente Que tuvo Marcel Y yo sé que Marcel Es gran hincha de Rampla Y los hinchas de Rampla Son calóricos ¿No? Es verdad Son calóricos Son muy fácil Nunca ¿Lo pensaste por el lado Que de repente Tuviste algún problema Con el juez En la cancha Obviamente Por algún partido De repente Que te fue desfavorable A Rampla Te enojaste Y quizá En esos Twitter Tomó una especie De represalia Hacia vos ¿Quién? No sé Algunos de los árbitros Yo no sé Capaz que vos vas a la cancha Y te portás tranquilo Pero muchas veces pasa Que de repente Vos estás insultando Y dices Mirá este Ah sí Sí, 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 sí Puede pasar No, es que yo en un partido También los De atrás del tejido Los acalambré Les dije de todo Pero no sos el único En muchos partidos No, claro Soy un hinchado Pero eso que dijo Él es un Es verdad también Y por ejemplo Ellos salen Y yo siempre estoy en el tejido Porque yo cuando sale el cuadro Yo aplaudo Viste Vierro o ganes Voy ahí abajo y aplaudo Y ellos salen Y me miran de pesado a mí Todos los partidos Sí Todos los partidos Salen mirándome a mí Este Hay gente De repente Yo no grito nada No grito todos los partidos Pero porque vos sos una figura pública Ellos salen Y me miran de pesado Los tres que salen Salen mirándome de pesado Sí, sí El chivo es fiaturio ¿Está? ¿Se agarró un tipo? Claro Porque los jueces son Son seres humanos también Son cosas Son tipos medio Que si te ven Y te sacan Eligen la pinta Y saben quién sos Y más si son una figura pública Claro Claro Pero es que en partidos anteriores Ponele antes de este lío También pasaba que Muchas veces yo gritaba algo En joda De atrás Y me miraban Y se cagaban de la risa Y nos cagamos de risa los dos Iban saliendo Y nos saludábamos No sé qué Y yo les gritaba Jodiendo cosas Y nos cagamos de la risa Ahora se puso por otro lado la cosa Digo Tampoco es que yo odio a los jueces Ni Ni tengo nada Este Ningún rencor Ni nada Son cosas de fútbol Estoy dentro de la jerga Fútbolera Todo lo que digo No hay nada Que no haya dicho Cualquiera Este Y tal Es una persona pública Y bueno Pero dónde está legislado Quién es una persona pública Que sale en la tele Pero es por el Twitter Porque tengo seguidores en Twitter Porque yo eso fue por Twitter Bueno Dónde estipula Que el que tiene más de 10.000 O 5.000 Es influyente Loco No hay A ver No hay forma Lo único que te vamos a pedir Ahora que van a jugar la sudamericana No lo hagas en Perú Porque te quedas en Perú Me No No Después te quedan por un medio Bravo Para rir Para que no va a caer Qué complicado Te va a costar un Perú Ah no Aparte No Es un tema que está Tenés un encontronazo fuerte Con la Ibuno Cuando vas a la cancha Y justo el juez Muchas veces el juez No da pelota Lo que le dicen Porque está acostumbrado Pero muchas veces Se identifica con el insulto que hace Sí, sí Más las canchas chicas Que vos Que se escucha más Claro Que estás cerca Vos en línea Porque hay gente que le En la cancha chica En línea Los sigue todo el partido Diciéndole No sé qué Y eso que en línea Es el más difícil Porque a la línea Lo escupen No, bueno, no Pero eso Digamos ya Pasa para otro terreno Claro Ya pasa a otro terreno Una cosa que vos Viste Ah, el cahuete No sé qué Que haces el mandado Bueno ¿Quién lo dices? Es más folclore Claro Es folclore Obvio Y ya que la gente se preocupó Y después siempre Uno que le dice Tu señora No sé qué ¿Dónde está tu señora? Yo qué sé Si vos lo pensás por lo que Vos qué horrible ¿Cómo está? Pero está Estamos Yo qué sé Nos criamos Nos criamos Con esas cosas No, la Premier League Y tampoco Y también te digo Yo cuando pego palo Pego palo También Es con soborno O con ¿Cómo se dice? Con ironía No sé qué Pero también es para No es que les doy suave También les doy A lo que ve Y también me caliento Con el fútbol Vamos a pensar Uruguay es chico Y sabemos que los hábidos También no son muchos Y no O sea, vos sabés que con alguno Sos medianamente más perniable Que con otro O sea, vos te darás cuenta Que en algunos partidos Verás siempre el mismo Y dice Este nos mata Y te mata Y te ensañá Entonces de repente No lo ves por ese lado Que de repente Hay con alguno Que de repente Tenés un poco más Que pudo haber unido por ahí El tema este del colegio de árbitros Puede ser Porque creo que la primera denuncia La presentó Cuña Directamente Andrés Cuña En el colegio de árbitros Pero por yo nombrar a Cuña Claro ¿Viste? Creo que sí Que sí Debe ser por ese lado Que el loco es el más Enoflado Que a veces pasa eso Que uno A veces es menos perniable Con otros árbitros Por ejemplo Decís Pa Yo qué sé Te pongo un ejemplo No le voy a decir Es un amigo Cristian Ferreira toca La puta madre Cristian Ferreira Y de repente Te la agarrás con Cristian Ferreira Ya con un preconcepto Que de repente Hace un mal arbitraje Y vos Y sabés que va por ese lado Cuando capaz que no es con todo ¿Entendés? Claro Sí, sí, sí A veces metés a todo también En la bolsa No es que yo soy La madre de Teresa Calcuta Es evidente Uno es futbolero Está Es un gozo Pero terminá en un tribunal Por eso Cuando A la prueba está Que gente mucho más importante En todo sentido Les ha dicho Si un presidente de un club Te dice Vos sos estafador Vos me estafaste La gravedad que tiene eso Trasciende todo lo que yo pueda decir Ya por la posición El presidente de un club Es de primera división Y no hubo solo un presidente Que dijo eso Tengo una colección Es verdad Y tengo un ministro Y tengo senador Y tengo Tengo de todo Entonces ¿Qué me están agarrando de puntería? Porque soy el gordo Y cuando vos dijiste eso ¿Qué te respondieron? No, ellos no responden nada No, digo Pero vos en las redes sociales No dijiste nada Sobre esto A ver Yo expliqué todo Toda la gente dice Hay mucha gente Dice tal Esta última semana Y la otra Me costó salir a la calle ¿Sí? Me costó salir a la calle ¿Pero por qué? Porque ¿Cómo te puedo explicar? Viste cuando te quieren hacer un daño Y te hacen un bien enorme Porque Yo que sé Parece que a veces salís a la calle Y la gente te viene a saludar A sacarse fotos Como que Sos un crack ¿Por qué? Porque los tipos Un juego de fútbol No es querido No Pero es normal que no sea querido No por esto Entonces Los tipos Haciendo esto Se hacen odiar 20 veces más Porque la gente dice Y la gente está ensañada Sí, vos tenés mucho respaldo De la gente tenés mucho respaldo Pero es que ¿Quién no va a tener respaldo? Si hay injusticia Que vos la estás viendo Que al senador Al diputado Al ministro No le hacen nada Y al gordo Gil De las murgas Lo quieren meter preso Entonces vos decís Pará un poquito ¿Qué te pasa, loco? ¿Dónde estará? Primero La libertad de expresión Capaz que se fue de mambo Se fue de boca Sí, sí Y los otros no Los otros ya te dijeron De frente Que sos ladrón Es decir No te dijeron Colegio de chorra Haciendo como el chiste O vos Si vamos Hay otro tuit que dice Si vamos a juicio ahora Vas en cana vos Es una ironía grande Como una casa Porque un juez No va preso Por cobrar mal Eso es una ironía En el humor ¿No? Cuando planteas Cuando planteas Ese tipo de cosas Y después hay cosas Que son Para Pero para Matarse la risa Viste Que vos decís Por ejemplo Yo tuiteo Que no es para ello Este Hay gente Hay algunos Que no se que Con la dignidad Y otros que corren Con el caballo Del comisario Sí, lo vi Y entonces los tipos Lo marcan Y no es para ello Ellos no son El caballo del comisario En este caso No son el poder Del fútbol Ellos A ver Vos no los nombrás Pero también Se puede interpretar Como que son para ellos Pero vos también decís Como no los nombran Son para ellos Claro Con libre interpretación Viva interpretación Vos capaz que querés decir eso Y la gente no lo sabe Capaz que sí Capaz que no Que lo interprete la gente Vos no podés terminar en un tribunal Por una cosa de libre interpretación Esto se arregla en el bar Me parece ¿No? Con los jueces ¿Hay bar? ¿Hay bar? ¿Eh? ¿Hay bar? ¿Ahora? En el juicio En el juicio Ojalá que haya ¿Viste? Creo que Vichy tenía algo ¿No tuviste apoyo O acercamiento O llegada de alguien De la dirigencia de Rampla Para intentar Por lo menos acercar Un poco Decir Oh muchachos Estás haciendo un reclamo Realmente innecesario A Marcel Por el tema este ¿Pero qué tiene que ver La dirigencia de Rampla Si Digamos No es con Rampla Es con los árbitros Y es personal No es Rampla Contra los árbitros Es Marcel No porque generalmente Ellos tienen un contacto Más continuo Con el colegio de árbitros Teniendo en cuenta Los partidos que juegan Y eso De repente Para decir Una especie de acercamiento Como diciendo Intención de mediar Lo que pasa es que Eso ya sucedió En la primera instancia Cuando el primer juicio Que fue una Con negociación No sé como le llaman Conciliación Bueno usted pide disculpas Bueno no Si da Pide disculpas Pide disculpas Vamos arriba Perdón Me zarpé Esa fue la primera En la segunda Ya no hay conciliación Porque los tipos Ponen expresamente Que no quieren conciliación Que quieren procesamiento Que piden el procesamiento Procesamiento con prisión Bueno no Eso lo dispone Procesamiento Lo dispone el juez No como dijiste Mandar en cana Y ese tipo de cosas Claro bueno Eso es Ahora Otro folclorismo Por favor En un clásico Se le va a complicar Los procesamientos Cuando empiezan a insultar Hijos de put Pero como van a ser El tema es el twitter Bueno pero Ponle que fuera por twitter A ver ¿Cuánta gente Tiene que ir conmigo A declarar? Si llegan a procesarme Con prisión O sin prisión O a barrer una calle ¿A cuánta gente Después tienen que Bueno Después hay que asumir también Porque no es para uno solo La justicia ¿No? Es verdad Y no le podemos decir Nada a los jueces Nosotros ahora Que los jueces Te dan una lista De cosas que vos puedas decir Y no Porque la gente me dice ¿Por qué seguís tuiteando? Porque yo tengo derecho A decir Lo que estoy pensando Y lo digo Y tu interpretación De lo que estás viendo Claro Y lo digo ¿Y cuál es el problema? Y los señores jueces Me han dado una lista A mí de lo que yo puedo decir O no No señor Estamos en democracia Se equivocaron Y se equivocaron mal Este Nadie te puede dar una lista De lo que podés O no podés Te podés decir Vos loco Te fuiste de mambo Disculpame Te bajo el mambo Pero si vos me callás la boca Es otra cosa Y si me callás a mí Nos callás a todos Nos estás callando Nos estás queriendo callar a todos Y en este país En donde nosotros Como aquel sabe perfectamente Vivimos de Decir cosas al presidente De la república Del ministro Del otro presidente De los diputados De los senadores Cuando no dejamos títeres Con cabezas Los imitamos Los zarandeamos Para todos lados Aunque no tengas Intenciones malas Los zarandeás Para todos lados Y decís cosas en su boca ¿No? Y Mujica Hace 10 años Que vengo haciéndole Y haciéndole decir Más disparate De lo que ella dice Y nadie te dice No, todo el mundo se caga La risa Y te contratan Para la fiesta Porque Porque el Pepe se ríe Y el Torné se ríe Y el bicho se ríe Y los blancos se ríen Y Cuquito se ríe Y la arañada Se mata de la risa Que lo vivo Sentando en la máquina El guapo Y cuando nos vemos en la calle ¡Eh! Nos abrazamos Y es un crack Y un día Yo lo juego con las botas De potro ¿Viste? Y un día A mí no me regaló Un par de botas ¿Está? Es decir Eso es gente Que entiende este juego ¡Eso es malo! ¿Eh? Claro Si el Pepe me tiene que hacer un juicio No sé Tengo que estar en Siberia Acá Claro Dentro de 54 años Y entonces En este país Vos podés hablar de presidente Los senadores Los diputados Podés jugar con todo Y no podés decir nada De los jueces de fútbol ¡De fútbol! Los jueces de fútbol Por favor Muchachos Es histórico Lo de ustedes Muchachos Es histórico Es histórico Toda la vida fue igual No Escuchame Soy vos Pero no como vidrio Papá Me salió el Pepe ¿Cómo lo diría el Pepe? ¿Cómo lo diría el Pepe? Soy vos Pero no como vidrio Papá Escuchame Te quería hacer Ay No ahora está bien Estás ofendido Ahí va No porque parecía Que se había cortado el micro Escuchame No Y esto de la De la De la regulación De De las radios Del cannabis No 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 Del cannabis no Después de eso Para otro programa La regulación De de la radio Los omnibus Que con 60 decibeles Y todo este tipo de cosas El 30% de de música uruguaya Pasarla a la radio ¿Qué opinión tenés sobre eso? Yo lo del omnibus ¿Qué te parece lo del omnibus? Hace Hace No sé Desde el 16 17 años Que no tomo omnibus Así que yo Ni sufro Ni soy Este Beneficiario De lo bueno De lo malo Que suceda Entonces Eso lo tiene que ver Bien el que El que va todos los días A laburar en el bondi Y dice Vos loco Ahora Desde afuera Yo pienso que está muy bien Que el volumen Sea para Para vos No para todo el mundo Porque si vos De repente Querés ir escuchando Yo a Manuel Serrat Y yo quiero ir escuchando Caribe con K Los dos tenemos derecho Y no porque Vos no me tenés que invadir a mí Y yo no te tengo que invadir a vos Tal cual Esa es mi opinión En cuanto a eso Del volumen No porque se decía Que quería A ver Vos sos un tipo muy escuchado En la radio Y capaz que le perjudica O sea Nacho Álvarez Vos Y un montón de gente Ah entonces no estoy de acuerdo Para no me hubiera pensado en eso Claro Te escucho todo Yo lo he pensado Solo en Petinati Por eso te decía Gracias Marci No pero él decía Hablando de persecución con él Hablando de persecución con los jueces Él decía que era una persecución con él Y que era algo que Como que lo querían censurar a él Porque todo el mundo escucha En el ómnibus Se escucha mucho Pero más allá de las llamadas De la mano y eso Cosas que dice Que ha estado fuerte En estos últimos tiempos Ha estado fuerte Si es lo que tiene Una opinión política Así muy jugada Pero vos pensás Que viene por ese lado O viene por el lado De la regulación real Para que solamente El chofer y el guarda escuchen Mirá Los entretelones No lo sé Yo no lo sé Yo Viendo de afuera Y sacando Quien sea Petinati O Marcel O que escuchen a Darwin O que escuchen a Juan O quien quieran Sacando eso Me parece eso De la invasión De lo que vos quieras escuchar Me parece que es el argumento mío Es ese Digamos Que cada uno Escuche lo que quiera Yo pongo el celular Y te pones Al que querés vos En tu auricular Y se termina el partido Yo que sé No sé Pero tampoco estoy Todo el día arriba del bondi Capaz que otro te dice Vos Lo que pasa es que yo voy Con un aburrimiento Y me ponen a Petinati O me ponen a vos O me ponen a Gustavo O a Juan A quien sea Y me voy divirtiendo Y también es un argumento Pero capaz que va al lado Va sufriendo Y ahí es donde está el asunto Claro Bueno 49 minutos Pasan a la 12 Y de los 30% De música nacional Y también Así visto como de afuera Estoy adentro Pero estoy afuera Porque no conozco los detalles También me parece bien No sé si es suficiente Si es bueno Pero algo Hay que hacer Porque No puede ser Que tengamos tan poco espacio Para la música nuestra Que venga toda la música de afuera Que garpa Que tiene guita Para que lo pasen en la radio No es que vienen Y dicen Ay mirá que linda la canción esta Y la pasan porque Se paga Se paga también Para promocionar canciones Y estamos en desigualdad de condiciones Y acá es un país Donde la música Es Este Súper importante Para el uruguayo Es un país muy musical Todo el mundo toca un instrumento Todo el mundo Estudia un instrumento Todo el mundo le gusta la música Este Y tenemos bandas Y tenemos músicos Y hay gente que da Todo el día Este por eso Y hacen tremenda música Y tenemos todos los estilos Y de repente No No tenemos difusión Yo a veces miro Viste Yo que soy un tipo Que estoy en la música Y me sorprendo Vea yo que sé Un recital de algo Y miro Y digo ¿Cómo no vi esto? ¿Cómo no sabía que esto? Eso es un infierno Y cosas muy conocidas Que de repente Yo que estoy en el Cosa No las tenía No las tenía Pero no te parece Que también podría regir Para todo A ver Si es uno Y es para todo Por ejemplo Con el teatro Con el cine Bueno Pero el teatro Es ya El 80% Es nacional Si pero son obras Traías compradas De otro lado Ah Bueno Si La verdad que ahí Este Yo no No tengo el detalle Si es bueno Si es malo No estoy tampoco En ese Digamos dentro Del ámbito teatral Para saberlo No me doy mucho cuenta De eso En tanto detalle Sé que haya algo Que promueva Y que diga Bueno 30% En todos los ámbitos Es bueno Hay que estudiarlo Y que no sea tampoco Este Claro 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 Viste que es algo malo Pero Si se hace bien Este me parece que es bueno Te voy a sacar un poquito De esta polémica Que ha pasado Y eso Vos sos un tipo Que hace reír mucho Y que te dedicas al humor ¿Quién te hace reír a vos? ¿Quién me hace reír a mí? Hoy día Ah hoy día Hoy día Después no me voy a lo anterior Yo quiero ver hoy día Más difícil me la puse Bueno si querés Andá pensando hoy día Y después vamos No Si por ejemplo Darwin Este Darwin te hace reír Si me hace reír Este Y después Me hacen reír todos Unos más Otros menos Este Pero Pero siempre que veo A cualquier colega Me río Capaz que en una No me río tanto Y me río más Me río menos Pero me río Vas por el lado de la radio Entonces Y si Si Es que no Tampoco Voy a ver mucho Muchas cosas de humor Claro Un humor en tele no hay tampoco Y no Y no hay No es claro No hay humor en tele Y si hay Capaz que lo miraría Pero no miro tele tampoco No sé ni que hay en la tele El humor está desperdigado Como haces vos Por ejemplo En un programa de la magazine Claro Está Montelongo Gustaf estaba en Santuiseña En su momento Con Haciendo Bajó Si O sea no está el programa De humor típico Ya no está el plop El de Calegrón O un poné franchela De ese tipo Solamente humor Que estaba Haciendo a hacer lo que viste Hasta el año pasado Si Y no estaba más No estaba más Bueno ahora empezó El programa este Que está infante En caído de cama En tele Si en canal 5 Creo que es lo único que hay Pero Ah si Empezó un programa de humor Si 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 Digo que conozco No Hasta ahora que Va Va hoy creo Los viernes a la 9 de la noche Ah mirá Bueno y después le llaman Programas de humor Son programas de archivo No Pero está Si bendita y todo eso Claro no son programas de humor Son Archivo Tienen humor Pero la falta de programas De humor Lo catalogan de humor Y como te decía Creo que también está desperdigado un poco No Ahí va Ahí va Si Lo que pasa es que la gente De esta altura con internet Y eso ve cuando quiere Y cuando Alabra que quiere Y ve Hacés un sketch Y lo subís ahí Y después lo mira la gente No sé Yo no entré mucho en eso Pero De esta nueva camada De murguistas Que ¿Cuál es el que vos decís Pa Este está despegado De la nueva camada De la nueva camada En Cayo de la Cabra Hay mucha murga joven A la vuelta Y bueno Ahí por ejemplo En Cayo de la Cabra Ya nombraste ahí Unos cuantos despegados El Maxi Este Bueno El Pelusí El Pelusa Este El Camilo Este Esos son despegados ya ¿No? Tienen como una cosa Este Un aire Viste Impresionante Viste Le dan al género Y Y con murga ¿No? Tienen mucha murga Ellos son murguistas también De gurises De chiquitos Claro Y le encontraron Como la vuelta también ¿No? Porque no es la clásica La clásica murga Sino que Y es más del estilo A ver Interpretando lo que fue Agarrate Catalina En su No sé En el 2004 2005 Por eso Sí No Sí Bueno Son estilos diferentes también Ellos tienen como un camino Diferente a A la Catalina Y este Y bueno La verdad que Este Está buenísimo ¿No? Porque Hay Hay murguistas Impresionantes Como vos decías Viste Yo Antes los conocía más de nombre Cuando los murguistas Eran más grandes que yo Claro Conocían los nombres De todos los murguistas Porque eran referentes Y ahora los conozco Pero me muero con ellos Mirándolo en el tablado Viste ¿Cómo canta este? ¿Cómo se llama? Y de repente es conocido Pero tal Incluso este año En Timoteo Ahí que había unos valores Impresionantes Impresionantes Viste Impresionantes Este Y bueno Y gente joven ¿No? Que tiene Bien Y este año ¿Por qué no carnaval? ¿Por qué no salís en carnaval? Y no salí con carnaval Porque un poco Veníamos con Timoteo Después de 10 años Que yo salí en Asaltantes 2007 Sí Y 2017 Timoteo Y Y como que Habíamos logrado eso que te digo Que todo funcionara como Tan tranquilo Y sin proceso De no sé qué Y problema Y no sé qué Y todo fiesta Y todo fiesta Que Y después de tantos años Claro Que decís Pa Me voy a meter Y no salí a la murga Y entonces te decís Pa Me meto en otra cosa Que capaz que A ver cómo es Porque bueno Vamos a dejarla pasar Porque además carnaval Ahora te lleva 7-8 meses De preparación Y de ensayo Y de pienso Y de cosas Antes arrancaba A fines de octubre A principios de noviembre Y ahora como que arrancan Prácticamente en junio Claro Claro Y entonces Te lleva casi todo el año Y es tan pasional Lo nuestro Que bueno No te queda tiempo Casi para otra cosa Porque querés pensar Solo en eso Y en fin Y después tenés Ensayos 5-6 meses de ensayo Y después tenés El mes y medio No es para cualquiera Y es difícil Laburar el otro día Tu señora te ayuda ¿No? Bueno Más que me ayuda Mi señora escribe Y escribe muy bien ¿Arquitecta no? Sí, arquitecta ¿Escribe para Murga? En Murga Y La Comparsa 40-1080 C-1080 No sabía Y escribe hace 3 años Es el tercer año Que escribe Y ganó los 3 años Así que ¿Qué año? ¿Ven a vos lo que creyó? ¿Qué era? ¿Qué proyección? Es tremenda Genial ¿Qué tenés de acá? A ver que ya tenemos Que ir cerrando 56 minutos Pasándose el medio De acá en 2018 ¿Qué esperás? ¿Qué deseás? Un análisis De lo que No, un análisis No, perdón Un vaticinio De lo que vos creés Que pase en el 2018 Con el Uruguay ¿Con el Uruguay? Con el Uruguay En nuestro país Que tantas cosas Difíciles estamos pasando Sí Un sueño sería Como la Para la parte política Este Que Que no haya Que no sea Que no se esté Permanentemente En campaña política ¿No? Que no se esté Permanente Que se construya Porque tanto Desde el lado Del gobierno Como desde el lado De la oposición Lo que yo veo Es que es un cálculo Permanente Este Como para que lo apoyen Para que no lo apoyen Y cuánto me cuesta esto Y cuánto me va a costar lo otro Y no veo Que nunca se junten Para laburar por algo Y me parece Que la gente Los valoraría también Que un día Vos lo veas Que Ah, mira loco Se juntan Y van a hacer esto Y están de acuerdo Y vamos arriba No lo ves eso Siempre hay un pero Siempre cada uno Patea para su chacra Claro Siempre cada uno A ver que saco de esto Y eso me gustaría Yo sé que es como Soñaron lo imposible Exacto Porque la política Es un poco eso también Pero me parece Que hay que aflojarle Porque nosotros Tenemos que Saber que Tenemos Una tradición Diferente Y no nos podemos Argentinizar en eso Viste Que la política Es apolarizada Viste Que es como Que yo te odio Y no sé qué Eso no sirve para nada Digamos Este país Tiene otra Otra cultura Igual lo tiene No somos como No estamos en ese sentido Como ellos Menos mal Pero me parece Que sería una buena señal Y la gente Lo valoraría Que se juntaran En torno a un proyecto Vos vamos a hacer esto Está bueno Sí Dale Yo te ayudo acá Vení Porque eso también Es construir Y propuestas laborales ¿Prenés algo distinto Que te ofrecieron Para el 2018 Y estás analizando No, no tengo nada Diferente a lo que A lo que vengo Y sí quiero armar Un espectáculo Unipersonal Y poder presentarlo Que lo tengo pendiente Hace muchísimo tiempo Qué bueno eso No, porque vos creo Que la primera vez Que te tiraste Y presentaste un proyecto Fueron los comediantes Y agarraron viaje En Canal 12 Fue, ¿no? Sí Pero bueno Eso es un programa de televisión Bien Yo ahora que Yo lo que quiero hacer Es un espectáculo en vivo Vos en vivo Tipo el de Gustafa, ¿sí? Claro, sí Un espectáculo unipersonal Como hacemos todos Pero yo nunca puedo Tipo velor O tipo teatro de verano Para vos solo Aunque sea de 100 personas Pero que yo Arme un espectáculo Yo nuevo Algo nuevo Eso, sí Arme un espectáculo nuevo De cero Para que me chiste una pregunta ¿Cómo vivís este año En Rambla de la Sudamericana? Es algo que te voy a preguntar Antes que te vaya Sí Porque Se lo pregunta un hincha de Fesor Me puede contestar una cosa Un hincha de la otra cosa Un hincha de la otra cosa Un hincha de la otra Vos que hace 20 y pico de años Que no juegas en el Internacional Debes estar Claro, sí Este, es lindo Y además Toque donde nos toque Voy a ir ¿Vas a ir donde te toque? Sí, sí Voy a ir Voy a ir Yo al fútbol voy con mi tío De 90 años Qué divino Que apenas se traslada ¿Llega por la radio en la oreja o no? Hora y media Para llegar desde la puerta De la cancha de la tribuna No para llegar de... Bueno Y del otro lado Voy con mi hija de 6 años Matilde Ese es el amor que yo tengo Por el fútbol Y este Y bueno Y por Rambla Es solo verlo salir Para mí ya es la alegría ¿No? Después el resultado Por supuesto ¿No? Pero yo viéndolo salir Ya sé que estoy En donde tengo que estar Y este Y bueno Y lo veo con mucha Con alegría ¿No? Después el resultado Por supuesto ¿No? Pero yo viéndolo salir Ya sé que estoy En donde tengo que estar Y este Y bueno Y lo veo con mucha Con mucha Eso Con mucha ilusión Ir a verlo Este También saber que Que bueno Que te vas a enfrentar A gente que Que está despegada Al lado tuyo Y también valorar El proceso que hizo el cuadro Desde hace un par de años Porque Rambla Desde hace No sé 20, 30 años Es casi siempre Mala noticia Vos escuchás Rambla Y dice Rambla no empieza Porque no pagó A ver como consigue la plata Y siempre una angustia tremenda Y bueno Y se le van jugadores ¿Qué han trajo a nadie? Pero se le fue tal Siempre son noticias como Para abajo Y en este En este proceso De este tiempo Este Desde que subimos Me parece que empezó Como otra cosa ¿No? Y empezó también La independencia De La cuestión de 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 la empresa ¿No? De Tenfield Que antes Digamos Siempre Estábamos Como dependiendo De la limosna De la empresa Claro Como hacen muchos cuadros Y después tienen que votar todo Y bueno Y llegó un momento Que Que con el voto Aquello de la camiseta Celeste Que habían 5 millones Y Nike ofrecía 25 Y Rambla votó Por supuesto Por lo normal Como otros cuadros Este Ahí bueno Hubo como una ruptura De eso Con la empresa Y bueno Y fue nuestra Nuestra mejor Este Lo que mejor Lo mejor que nos pasó En 30 o 40 años De historia ¿Sí? Y si porque Vos no escuchaste más Que Rambla debe Después de eso Es verdad No debe nada Rambla está al día Rambla concentra Rambla tiene un cuadro humilde Con un presupuesto Bajo Pero cobran todos los meses Y Rambla Entrena Y Rambla hace un cuadro Dentro de sus posibilidades Ordenadísimo Tiene una indumentaria deportiva De primer nivel Mejor que la Casi la de todos los cuadros uruguayos Como está vestido El cuadro está en ese detalle Y en muchos detalles más Y este Y eso se lo debemos a eso ¿No? A ser independientes Y a decir Bueno Esta es la plata que entra por mes La televisación de esto y lo otro Con esto nos manejamos Y este Y sin embargo De la otra forma Siempre sos un mendigo Y es también lo que a ellos Les sirve Que vos siempre estés en la lona Y bueno Estés salvo Tomá 10 Tomá 20 Pagá la luz Pagá el coso Entonces vos estás viendo Gracias a mí Arrastrate y votá Este Y eso fue un cambio Increíble Que se lo recomiendo A todos los cuadros también A los que todavía No pudieron liberarse Este Porque realmente Es muy destructivo Para Para las instituciones Esa forma de funcionamiento Una gran campaña El ronco ¿Verdad? El ronco Que ahora estamos haciendo Una gran campaña El ronco Marcel Gracias Voy a ir a levantar Todos los días Todos los 20 de semana Esperamos la sudamericana Ronco Sos un crack Ronco Nos pusiste la sudamericana Loco Y bueno Ya no conchaleco antibalas Por las dudas No se complique Marcel Te voy a hacer un último pedido Nada más Tienes que decirme A partir de este momento Soy Marcel Queoroglian O decirle como vos quieras Y escucho Hacemos lo que podemos ¿Podés? Soy Marcel Queoroglian Y escucho Hacemos lo que podemos Marcel Muchísimas gracias por venir Muchísimas gracias por la buena onda Muchas gracias a ustedes Y un saludo para todo el mundo Pero por favor Señoras y señores Nosotros nos vamos Vamos a Rampla Vamos a Rampla Rampla Amigo ¡Pica mierda! ¡Vamos a Rampla! 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 Porque cuando habla de su cuadro Su cuadro Ese cuadro que ven El cuadro que apoya a la presita El suyo Quiere hacer media hora de debate El señor que tiene un cuadro humilde Venle para adelante cuando viene No tenemos que ir No tenemos que ir No tenemos que ir Son 1 y 5 Veá la hora que es Ya tenemos que haber entregado hace 5 minutos Señoras y señores Nos reencontramos el próximo lunes A partir de las 12 del mediodía Y hasta la 1 de la tarde Hacemos lo que podemos Ahí está